...que hoy también se va a intermedir en el mercado. Hay que hacerlo y para eso también pues aquí se trae un equipo que tendrá a cargo esa parte. Vamos a alejar a ustedes con las explicaciones de qué consiste la logística a cargo de la doctora Delgado. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tienen ánimo? Sí. Ah, fuera de marcha. Bueno, entonces el cliente está comandado por salud pública con la licenciada Miralia. Miralia que venga para que haga el equipo de trabajar con ella en el barrio de las niñezas. Buenos Aires, Chucho, el doctor Colanco, por favor que se presente por aquí para que haga su comandancia. Cada área visitará un capataz del ayuntamiento. Ok. El capataz del ayuntamiento que se le anexe a cada equipo para el trabajo en cada barrio. No, porque va a empezar compuesto cada barrio. Uno de salud, uno del ayuntamiento y parte de las otras organizaciones. Si le conviene el barrio, pues se va al barrio que vamos trabajando para que así se facilite mejor. ¿Dónde está Vidalia? Entonces, cada representante que dijo Vendori, que venga, ya tiene su barrio asignado para que asigne su comisión. Cada comisión va a cargar un holder con una hoja donde se va a anotar la cantidad de casas que necesitemos. Vamos a ir casa por casa y revisando los patios, claro, pidiendo permiso con buenos modales. Buenos días, señora, me permite revisarle su patio. Buenas tardes, todavía de día. Se le elimina a los criaderos que se puedan eliminar. Se le bota el agua que se pueda botar. Si no se puede botar el agua del tanque, tiene que usar agua. Se le echa vante o se le aplica cloro al prededor y se le explica que no puede tener criaderos porque no es su casa y cómo eliminar. Y que debe tapar. Se va a anotar en el formulario la cantidad de criaderos, se va a anotar la cantidad de criaderos, los negativos, los positivos y los que se puedan eliminar. Recuerde que habrá cantidad de criaderos que no podremos eliminar, como son estanques, a veces tiene pileta en el patio que no podemos eliminar. Piscina, positivos son todos aquellos criaderos que tienen que usar agua, para que tengamos presente que esos son los criaderos positivos y que hay que eliminarlos o tratar de eliminarlos. Recuerde que muchas veces los barrios no tienen disponibilidad de agua. Y cada encargado del barrio que se ponga en un ladito y que haga su equipo para que no vayamos distribuyendo los vehículos que hayan disponibles. Muchas gracias. Pueden llegar a decirlo, me lo quiero. Atención, por favor. Dos. Uno. 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 ¿No es mi teléfono? ¿Dónde voy? Tenemos ocho aquí de educación, vamos a integrar ahí. Brigado de diez, de diez, de diez, los muchachos de la unidad de descarte vengan aquí en la plataforma de paquetito, la unidad de descarte vengan aquí al paquetito, al frente aquí, la unidad de descarte por favor, la gente de ayuntamiento que van para Dios mal, vengan aquí por favor también que nos vamos, vamos a cerrar un chico en la chelsea, la gente de educación tenemos ocho, la chelsea aquí, acá. Vamos el equipo, vengan, vengan, vengan. El equipo de junta de vecinos, los líderes de opinión pública, atención al radio Fermín, por ejemplo Ramón Valdés y Viñán, en cada barrio tiene que estar ahí para que se socialicen con gente conocida, para que las personas permitan ayudar, porque hay gente que no sabe que lo que se trata es de ayudarnos. Entonces estos líderes comunitarios, de los presidentes de junta de vecinos, que no son presidentes de vecinos, pero son gente creíble, querida en sus sectores, porque se pongan también en adición a estas comisiones que se han formado aquí. Finalmente señores, comiencen a hacer sus comisiones, comiencen a hacer sus comisiones de diez a veinte personas, sus comisiones para intervenir en ángeles. Dos, uno. Dos, dos. ¿Cuál es el equipo de junta de vecinos? Dos, dos. Dos. Dos, dos. 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 Gracias. Tenemos ocho aquí de educación. Vamos a este grano ahí. Brigado de diez, de diez, de diez. Los muchachos de la unidad de descarte, vengan aquí en la plataforma del paquetito. La unidad de descarte, vengan aquí al paquetito, al frente aquí. La unidad de descarte, por favor. La gente del ayuntamiento que va para Dios mal. Vengan aquí, por favor, también, que nos vamos. Vamos a cesear un chico en la cheta. La gente de educación, tenemos ocho en la cheta aquí. Acá. Vamos, el equipo. Vengan, vengan, vengan. Nadie va. El equipo. El kilómetro tres y el kilómetro cinco, por el doctor Riffel, la gerencia de área. El padre, señorísima actividad, por la licenciada área, la licenciada carne, la licenciada rosa. Las flores, por la licenciada ciudad. El doctor y el padre, la mujer, por el doctor Riffel, la rosa. Y el barrio, el barrio de Cornie, el barrio de Bosquea. Importante. Eso van a ser los que van a encabezar la jornada de esos barrios. A cada una de esas personas se le van a sumar un máximo de diez personas para intervenir ese barrio. La logística, todo lo que se necesita, va a estar a cargo de que esta persona la retire de la brigada de salud pública. O sea, estas personas van a encabezar la brigada, van a estar a cargo de la logística y un máximo de diez personas van a acompañar a esas personas. Bueno, estuvimos escuchando ahí, pues, que es el cronograma. El cronograma de trabajo por el día de hoy. Que ha estado explicando aquí. Vamos a llamar a los doctoros acá. Bueno, vamos a llamar ayer. Bueno, vamos a llamar ayer. Bueno, vamos a llamar ayer. Vamos a llamar ayer, vamos a llamar ayer. Bueno, 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 vamos a llamar ayer. ¡Vámonos, vámonos! ¡Pelo! ...combatiendo la chikuncuya ¿La chikunqué? La chikuncuya, el equipo SUA del Ayuntamiento ...apadrenado de la Oficina Senatorial ...para cambiarle el agua Repetimos, gran operativo de deschandarización convocado por la Dirección Provincial de Salud aquí en el municipio de Nagua En esta tarde se está llevando a cabo la limpieza de todo el entorno del mercado público ¿Cómo ve igual? ...en los diferentes barrios del municipio ¡Cloro, cloro, cloro! ¿Esto es cloro? ¡Bújame el cloro! ¡Ven, que hasta sé que untara, ven! ¡Aquí es lo que vemos fotografía aquí! ¡Cloro, cloro! Nosotros no cagamos, cloro, doctor ¡Cloro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tengo de Hobby! Me gusta la torre! ¡Eso es cloro! ¡Eso es cloro! ¡Bújameboxalo! ¡Eso es cloro! Toda la goma que se cae del agua, mirada. Ahí más tarde, de que no me cambie. A ver, dale. Tú viste bien esto para los magos, mira los magos. Miren eso que estamos limpiando. A ver. Ah. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Pide este, pide este. ¿Cuándo no lo hago? Mi licenciado Esquiel, ... ... Gracias a todos los que están aportando. Hacemos un llamado a que cuando le visiten, dejen el apoyo a estos voluntarios, porque el operativo se está llevando a cabo con el interés de salvar vidas y de evitar que este minuto de chikungunya pueda provocar, que pueda provocar, que pueda indiscuir la forma directa de nuestro país. Evitémoslo con la prevención. No vayas que están amarrados, no hay problema. Primero no muerden vosotros, Antonio Javier y yo que nos mueran. Y hay un bojín que nos estaban anunciando a ellos todos. El chikungunya. ¿Ahora qué tanque? Mira, ese, ese allí en el cabrero. Cuidado, cuidado con el perro. No te haces que pelear, señor. No, que ladran mucho y hay que... Vamos a ver si hay un criadero aquí, cosas que acumulen agua. Sí, allí hay más, vea. Ahí hay otro tanque, ahí. ¿A qué otro tanque, vea? Eso de yo la valla, allá atrás. Ahí se acumula mojitos, ahí se acumula mojitos. Mentele ahí, cloro eso. Mentele, cloro eso, vea. Claro, este perro es asustado. Sí, es asustado, con tanta gente. Le coja aquellos vasos. Eso fue la Baini que vio. Vea, le coja estos vasos vacíos. Sí. Que hay estas pistas de fresco, ahí se acumulan los mojitos. Yo vivo echándole el cloro y cambiando el agua. Y botando agua y volteando y poniendo agua. Vamos a salir. Vamos a salir. Gracias, mañón. Se llenó todo. Lo único que sudo malo es que no me voy a picar. ¡Abre esa puta! ¡Jajajaja! 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 Y yo estaba llamando a los gallos. Y yo estaba llamando a los gallos. A los gallos. A los gallos. A los gallos. Y se los gallos. Para los operativos, hermanos. Ustedes no tienen huella. ¿Qué ustedes van a hacer? Y se los gallos. Y yo llamando a los gallos. No me puedo creer. No me puedo creer. No me puedo creer. No me puedo creer. Una comunicadora. Pero... No me puedo creer. Casi ya. Si. Que así allá abajo. Donde más el agua no. No. Pero hay gente pintado. Si. Mira. Ahí abajo. Ya una de las de nosotros. Esta es mi hija. Ya lo sabe. Ya. No se ve como un vestido. Ahora a la gente puede charlar. No. judicia, piensa. Si. Ya. Bueno, Raúl. Está apostado. No, no. Ya weighted going in the tax cash car, no. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ¡Ay mi madre! Es porque no quería que Trump se supiera. No se niñó eso, pero venga. Un negocio no está por debajo de la mesa. Yo espero que sea Adán y que esté hasta suplente como regidor. Ay, 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 hoy aquí en Adán. Eso se jodió. Oye, mira, mira, mira. Eso es un poquito. Bueno, ay, 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 ay. ¡No, más llare! ¡En mi casa este no le pido! ¡Bueno, mi casa! Gracias. ¿Qué hace falta limpiar? ¿Qué debemos hacer para combatir esta enfermedad? Que tal vez escuchamos, les toca otro, pero mañana puede ser en nuestro hogar. Así que vamos a limpiar, vamos a cortar todas las cubetas, todas las gomas que podamos tener con agua. Vamos a erradicarla totalmente para que en agua pueda mantenerse libres lo más posible de este gran virus que es el Chibungunya. Bueno, repetimos, el senador Aristides Victoria, ya en presente, apoyando este operativo que ha sido convocado por la Provincial de Salud, el doctor Mañón y todas las entidades propias que hacen vida en el municipio de Narva. El Ayuntamiento Municipal, la Gobernación, las diferentes organizaciones, el presidente Medina ha declarado prácticamente el país en emergencia. Por eso todos estamos unidos en él. Vamos a sacar esas gomas viejas, esos mumbos, esas tablas que pueden venir, algún agua limpia, que es donde se cría el mosquito, hay el sillín, que transmite el Chibungunya y el déjalo. No, 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 no. Miren, el gran operativo de limpieza se está en el mercado público del agua. Están ellos, agentes de construcción, el ingeniero Ferdo y la ingeniera Capellano. Miren, en este gran operativo de charratización. Ahí está la conciencia del pueblo. está la gente del Senado ahí esperando este parativo, ahí están ellas también, ahí están ellas presentes. Así que vamos a recoger las obras. Ya cumplió. Lista y vete va. Se une a lo que es la Provincial de Salud de esta provincia y todos los organismos, porque juntos podemos combatir este mosquito. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad mantener todo el entorno que nos rodea de manera limpia, higiénica. Y así podremos degradar la veda para que este mosquito no... Venga, venga muchachos, ponen ese guante y echar aquí. ¡Venga aquí! ¡Ven probably! ¡Venga pues! ¡Venga pues! ¡Venga pues! Pues que esto calle nombre... ¡Venga pues por aquí! ¡Gracias por acá por acá! ¡Venga pues παri. Venga, venga. ¿Ven? Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Me dieron compra de lo que hay en el hospital. Denme en guantes, que no puedo grabar con la mano así vacía. Pero, lo que venden en el hospital, sí me gusta. Vamos a hacer aquí. Nosotros abrimos. ¿Ven? Ponte a ver esto, papá. Allá se le hizo. Ponte a ver esto. No sé. Ponte a ver. Vamos a voltear esto. 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 No hay cloro. No hay cloro. Ponte a ver. Ponte a ver. Ponte a ver. Ponte a ver. Oye, vamos los hombres. Venga, vamos a hacer fuerza aquí. Venga, vámonos. Por abajo, por abajo. La cabeza no. Ya lo da. Ya ha volteado. No hay cloro. No hay cloro. No hay cloro. No hay cloro. Arriba no lo agarren. Abajo. La cabeza no. Como que pesa Pero vueltas rápido, no eso Venga, venga 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 Mira cómo se sigue Viste que había una discreción Venga, venga Venga, venga Este es un peso que está aquí Esto es con plata, lo compadre No te lleves Recojan ¿Qué? ¿Qué? ¡Otro! ¡Otro! Dile que venga pa' acá, Deni Oye, la gente es mi flota En el que va a ser balada No se le hagas el balcón porque te lo veía. Este aquí con barcas del país. Este día, nadie quiere de lo que hay nimaan. Ni blomea ni nada, trabajando con ti. Trabajando en salud pública. Venga, venga, vamos a salir de esto, yo allí fácilmente doblo, vengo un barco aquí. Gran operativo de limpieza, convocado por la Dirección Provincial de Salud, en el Congreso de la Dirección Provincial de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. En el día de hoy, aquí, concluimos el primer día de la jornada de limpieza de la provincia de Maratida Sánchez. Mañana, a las 2 de la tarde, la brigada continuará la limpieza hasta que quede el casco urbano sin un solo criadero del mosquito, para eliminar las posibilidades de que la chikungunya y el dengue no se afecten. Así es que, invitados mañana a la misma hora, esta brigada a las 2 de la tarde, no importa que llueva, no importa que haya calor, no importa que haya frío, no importa que haya viento, aquí estaremos. Muchas gracias.